¡Hola panditas! Bienvenidos a HiKali, yo soy Kali, me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Y hoy te traigo una pequeña reseña de un producto, un matizador para los que tengan el cabello como yo o tengan un mechón güero y les interesa este video. Traigo la reseña del Ouro Shampoo Matizador. Espero les guste y si quieren saber todita mi opinión, quédense a ver el resto del video. Bueno panditas, les traigo la reseña de este shampoo matizador para los que estén interesados en conseguir un matizador. Pues bueno, yo ya les había comentado que he tenido experiencias con otros matizadores que me han dejado el cabello horrible. Y no me refiero a horrible en cuanto a maltratado, sino horrible en cuanto al color. El empaque de este shampoo la verdad me encanta, es color plateado con dorado y negro y se me hace una presentación muy, muy, demasiado elegante. Desgraciadamente esta marca no maneja página en Facebook, lo traté de buscar y pues no maneja página en Facebook. Así se me complica un poco más tratar de conseguirla o tratar de buscar distribuidores, pero pues está padre. En cuanto al aroma y la consistencia del shampoo, pues no tiene un aroma feo, pero tampoco un aroma que me encante, es un aroma pasable. La consistencia es muy... bueno, si lo huelen directamente a la botella sí tiene un aroma medio rarito, pero nada que no se pueda soportar. En cuanto a la consistencia es bastante entre espesita y aguada, el precio me costó $54 pesos en una tienda de cosméticos normal a la alcance, así casi casi tiendita de la esquina, tiendita de mercado. O sea que si ustedes pueden ir al centro igual y lo encuentran más barato, no, lo van a encontrar más barato, pero yo creo que alrededor de unos $30 a $35 pesos. Pero en mi... en mi... en mi... en el puesto del mercadito de cosméticos me costó $54 pesos, así que es un precio muy muy accesible. Contiene 250 mililitros, así que no se me hace nada caro, por $50 pesos no es caro, no se me hace caro. Esto yo lo... rinde, la verdad sí me rinde, me llevo casi dos meses con este shampoo ocupándolo, por lo menos cada tercer día. Porque yo me lavo mi cabello cada tercer día o cada dos días, no lo ocupo diario, pero si lo llevo a ocupar, vale la pena. Es efectivo. A mí sí me ha sido bastante... me ha resultado bastante efectivo. Tengo unos colores, unos visos amarillos que ¡ah! como me cuestan trabajo, que creo que aquí se ven. Pero los tenía mucho peor, lo he intentado matizar lo más que se puede, pero siempre son como esos visos rebeldes. Entonces me cuesta mucho trabajo, pero... este... sí me los matiza. Me agarra un color bonito, vean. Tengo un gris bonito, un gris uniforme. Y generalmente el shampoo se entra en la mayor cantidad de producto aquí en el coco, literalmente en el coco. Porque pues ahí es donde siento que se ven más los visos amarillos. Casi no me preocupo por estas puntitas. ¿Algún resultado que no te haya agradado? Pues no he tenido. Yo siempre he tenido problemas con los matizadores, porque la mayoría me dejan el cabello entre blanco, rosa y azul y morado. Bueno, si han visto me quejo mucho de los matizantes, porque pues el matizante más bueno que yo tengo, o que yo creía tener, costaba caro. Sí es muy bueno, es muy bueno, pero este tampoco le pide nada al otro. El otro siento que me deja un color más... más blanco. Este siento que me lo va a más aplateado. Pero pues yo no tengo ningún problema. La verdad, me duele el codo literalmente gastarme el otro shampoo, así que compro este. He comprado tres tipos de matizadores y no incluido este. He comprado el Shomara, he comprado el Lockway y he comprado un shampoo que la verdad ni me acuerdo, pero lo que fue el Lockway. Y el último, no me acuerdo la marca, si me acuerdo les dejaré la imagen. Esos dos shampoos fueron horribles y ni de loca los pienso volver a comprar. Y así estaré muy necesitada. El matizador fuera el último matizador en el puesto en la vida, no lo compro. Porque sí me dejó unos resultados muy desagradables y pues no. ¿Lo volverías a comprar? Definitivamente lo volvería a comprar. Siento que es una muy buena compra. No es caro. Deja unos buenos resultados. La presentación se me hace muy elegante. Y también siento que es de fácil acceso. Si quieren saber dónde pueden comprar un buen matizador, váyanse a lo que es la calle de Alhondiga en el centro. Y hay una placita de belleza. O en esas mismas calles hay muchos puestos de tintes. Y pregunten a ver si tienen el Oro Shampoo matizador. No me deja resultados feos. No me deja el cabello feo. La verdad no me lo deja porque en otros matizadores, el locue, principalmente el locue, me dejaba un... Cuando yo me enjuagaba sentía que era como estropajo mi cabello y no me gustaba. Pero este no, no, me lo deja bastante bien. ¿Cada cuánto se deslava? La verdad no sé. Me ha... He pasado que una semana lo ocupo una vez toda la semana. Una vez. Ahora sí que nada más me... En la semana me baño normalmente. Me puedo bañar diario. Y pues no veo muchos puestos amarillos. No se me asoman. Como que sí los... Sí los ataca bien. Entonces no puedo decir... Responder esa pregunta de... Si me... Si cuánto dura el shampoo. Porque pues a mí me puede durar la semana perfectamente sin aplicarlo. Pero yo sí se lo aplico porque... Les repito, tengo pisos amarillos muy rebeldes que pues necesito combatir. Pero yo creo que por una semana que pase sin aplicármelos, también no se me va a ver el amarillo pollo. Pero pues es perfecto. Vean, tengo mi cabello. La verdad ahorita como que siento que le aplico shampoo y cada vez se hace más, más plateado. Si recuerdan el video del Fancy Fool, es casi ese gris, es casi ese gris. Yo espero poder ser un gris muchísimo más claro. Pero por eso lo he querido dejar de suspender. Pero no, siento que es muy buen matizador. Es una muy, muy buena compra. Y bien panditas, hasta aquí la reseña del shampoo oromatizador. Que la verdad ya se los había prometido. Pero yo necesitaba estar completamente segura. Porque pues los shampoos matizadores que anteriormente he usado, reitero y hago énfasis en el Lockway. Este, me duró un mes, perfecto. O sea, un mes me dejó el cabello entre blanco y... Entre blanco y gris. No les puedo decir que fue este resultado, no lo fue. Pero este... En el transcurso de los dos meses, me fue dejando el cabello de colores. Y eso a mí no me gustó. Por ejemplo, este entre más tiempo lo apliques, agarra más bonito el gris. Y el otro entre más tiempo lo aplicaba, dejaba otro color más horrible. Entonces, yo necesitaba dejar pasar por lo menos dos meses para que este shampoo... Para que les pudiera hacer una reseña bien. Para que yo les diga, no, si sí vale. O no les diga al mes. Ahí sí me funcionó. Y un mes después, ¿saben qué? Es que ya me volvió a dejar los cabellitos de colores. Y pues no, no está padre. Entonces, pues el shampoo es muy bueno. En resumen, buen shampoo, buen precio. También, este yo tengo otro que es el de Beauty... Ah, Beauty Place, me parece que era así la marca. Se me fue. El otro me vale 250 o 500 mililitros, me parece. Y este me vale 50 pesos, un cuarto de litro. El otro es más caro, obviamente. Pero es muy bueno. Pero este no le pide nada al otro más caro. Así que si podría decir un matizante barato y bueno, el Oro Shampoo yo creo que sí es una muy muy buena opción. Espero les haya gustado la reseña, panditas. No olviden de... No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Se las diré por orden en las que estoy más activa. Tengo Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Los espero a toditos por allá. Espero verlos muy pronto. Y los quiero, los amo, los adoro. Cuídense, besitos. Bye. 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 Gracias por ver el video.